Bueno, muy bien, vamos a charlar con la concejal Gabriela Morro, a quien le agradecemos por dedicarnos este tiempo. ¿Cómo anda, concejal? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Igualmente. Gabriela, bueno, ha comenzado este año 2023 y la pregunta es, desde lo legislativo, ¿cómo están encarando ustedes el trabajo en el Consejo Deliberante aquí de San Antonio? Bien, nosotros en este momento estamos en receso, hasta el primero de mayo que se inician las sesiones ordinarias. ¿Extraordinarias tuvieron alguna? Hemos tenido extraordinarias en el mes de enero con algún tema específico que fue requerido por el Departamento Ejecutivo, sobre todo en cuanto a licitaciones que se realizaron donde había un interesado, digamos, en un oferente, entonces ahí se necesita la autorización del Consejo. Lo que sí te puedo decir, lo que se hizo en el trabajo en el año 2022, donde se trabajó específicamente en lo que es el tema de río, de la limpieza, de mantenimiento, que a nosotros es un tema que nos preocupa, también se trabajó en cuanto a lo que es la pavimentación de la Ruta 41, con también específicamente en la intersección con la Autovía 8, donde hemos tenido muchos accidentes. Nosotros ahí fuimos, hemos emitido muchos pedidos de informes y comunicaciones a Vialidad Nacional y también Provincial en cuanto a la Ruta 41, a través del Consejo. También se ha trabajado en temas que específicamente necesitan autorización del Consejo, como son financiaciones que fueron otorgadas por la provincia. También nosotros tenemos en el hospital una ampliación que se denomina área crítica, donde un grupo de vecinos conformaron una asociación civil y se está trabajando mucho en lo que es este tema de ampliación de lo que sería terapia intensiva, con toda una modernización muy, muy importante, muy costosa. Y ahí ya hemos recibido de provincia una financiación de 50 millones de pesos que fue aprobada por el Consejo por el bloque de Juntos. No así por el bloque de Frente de la Vectoria. Hoy veníamos de San Andrés de Giles a Areco y veíamos que en la Ruta 41 ya hay movimiento, por suerte, ¿no es cierto?, para la obra. Te lo pregunto como vecina de Giles también, ¿no es cierto? Son de Giles y de Areco, de las dos ciudades, ¿no? Un poco. Sí. Un poco. ¿Cómo ves esto de la obra, no? Tengo... Nací en Mercedes, me crié en Giles y acá estoy. No sé dónde pararé, si en el embaradero al final de mi vida. Sí, tengo mi corazón en Giles y mis amigos, mi familia. No, la verdad que Giles forma parte de mí. Por supuesto es muy importante la autovía que se va a hacer en el tramo este de Giles a Areco. Ahora estamos viendo que la ruta está muy transitada, ha habido muchos accidentes, es angosta, está descalzada, es un tema que nos preocupa. Y justamente en esos viajes que hago a Giles veo que el obrador que está ahí en la entrada de Giles está listo. Es decir, lo que estamos esperando es la puesta en funcionamiento o el inicio, que creo que es una cuestión de cotización de obra o algo así, pero que está ya al iniciarse. Y Gabriela, vos, digamos, estás dentro de San Antonio como oficialista, pero en provincia y nación, oposición, ¿no es cierto? Yo acá en Areco formo parte de Juntos, soy la presidenta del Consejo Deliberante de Areco y también soy convencional nacional del radicalismo. O sea que estoy un poquito en cada lado y formamos... Yo quería preguntarte, digamos, esta relación que tiene por ahí la oposición Juntos por el Cambio, ¿no? Tanto sea en provincia como en nación. Bueno, ¿crees que atienden igual o no a municipios como este que no son de su propio partido político? Yo supongo que hay algunas diferencias. Nosotros hemos recibido esta financiación, hemos... tal vez no por responder al pedido del intendente, por ahí esto viene a través del diputado que hay del frente en La Plata, que ha tramitado, pero la verdad que no importa por dónde venga el apoyo... Mientras venga. Mientras venga, exactamente. Creo que sí que hay diferencia cuando se es de otro partido político en este momento. Y para San Antonio de Areco, por ejemplo, este 2023, ¿qué proyecto te gustaría que se pudiera concretar? Que lo estén tratando en el Consejo o no, por ahí puede entrar dentro de un tiempo, pero ¿qué te gustaría para el pueblo? Nosotros tenemos muchos proyectos que están dando, digamos, están en las comisiones dentro del Consejo Deliberante. También me parece que un tema que es fundamental y que sería muy importante que pudiera ser trabajado y que los vecinos le den la importancia que tiene es el cuidado del medio ambiente con la clasificación de residuos. Es decir, trabajar en lo que es hoy un tema fundamental, que es el medio ambiente, el cuidado del agua, el tema del río. Pero son temas que nos deben preocupar y este Consejo está trabajando profundamente en esa orientación. Así que se va a seguir y también el tema de que se pueda lograr viviendas para vecinos. También el Ejecutivo está trabajando profundamente y por supuesto va a tener el acompañamiento de nuestro bloque en el Consejo Deliberante. O sea que hay muchos proyectos que nosotros independientemente que no puedan salir dentro del mismo mes o el tiempo en que habitualmente debe salir un proyecto en el Consejo Deliberante, el hecho que esté, que se siga trabajando, que las comisiones se sigan aportando es fundamental. También es un tema que nos preocupa el trabajo que se está haciendo en cuanto a la prevención de la violencia, sobre todo en San Antonio de Averico, donde hemos tenido situaciones muy tristes. Entonces lo que es el tratamiento, la mesa que se ha conformado con el apoyo de todas las instituciones, con el apoyo de la justicia, del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, son temas que son muy profundos y en el Consejo se está trabajando también. En Averico hay tierra, vos hablaste de vivienda, pero digo por ejemplo para hacer lotes, para entregar a la gente, ¿hay en San Antonio? Para dar la posibilidad a la gente de tener su casa. Exactamente. Justamente estuve la semana pasada en la presentación que se hizo en el Ejecutivo con los arquitectos y la empresa, que va a realizar la obra de construcción de viviendas. Al lado del Papa Francisco va a haber un segundo bloque de viviendas. Eso es fundamental. El plazo de obra que se estableció, por lo menos se mencionó, es de un año. Es un proyecto que creo que va a beneficiar a muchísimos vecinos de San Antonio de Areco. Igualmente, nosotros creo que se debe trabajar para dar viviendas a gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener un sueldo medio para poder adquirir estas viviendas, que si bien la clase media o estudiantes profesionales o jóvenes que tienen un sueldo que puedan dar la posibilidad de acceder a estas viviendas, no así otro grupo de vecinos que por ahí no tienen ese ingreso. Y entonces habría que ver la posibilidad de viviendas que sean más económicas y que sean más accesibles. En eso está trabajando también el Ejecutivo. Gabriela, lo que tiene que ver con lo partidario, ¿verdad? La parte política. Aquí ustedes, bueno, son gobierno, el pro, radicalismo y el vecinalismo. Exactamente. Bueno, y para este 2023, año electoral, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo van a proyectar todo esto? ¿De cara a las internas? Sí, nosotros en este momento formamos parte del radicalismo junto con el vecinalismo y el pro de Juntos en San Antonio de Areco y se trabaja... ¿Están unidos ustedes? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, se trabaja en equipo. No obstante, seguimos el lineamiento de nuestro partido, de la estrategia que pueda desarrollar el radicalismo y se trabaja desde hace ya más de un año en distintos temas dentro del radicalismo en lo que serían las propuestas y lo que es la plataforma que tiene el radicalismo a nivel nacional, provincial y por supuesto en San Antonio de Areco. A través del comité, en reuniones, en propuestas, se han tenido reuniones el año pasado. Yo, justamente ayer, tuve un Zoom con los abogados, distintos abogados de la primera a la segunda sesión con referencia a lo que es la justicia, la propuesta de reformas y demás, que eso se viene trabajando ya desde hace tiempo a partir de la línea Adelante Buenos Aires. Entonces, digamos que estamos en movimiento y caminando para tratar de aportar mejoras. Después se decidirá el radicalismo, cómo se va a manejar el tema de las internas. Hoy creo que lo más importante es aportar proyectos, ideas, para tratar de hacer un cambio en esta Argentina que está complicada. Claro, porque por ahí muchos dirigentes hacen política pero no mencionan los proyectos que tienen para la sociedad. Eso es importante, que queden claros, ¿verdad? Para que la gente sepa quién votar. Así es. Y nosotros, a partir, tenemos un nuevo presidente del comité local, que es Eduardo Jordán, que en breve va a asumir, y ya tenemos la línea de trabajo en reuniones con distintas temáticas, que es medio ambiente, educación, obra pública y demás, para trabajar y poder aportar y tener nosotros una línea de proyectos que después se aportarán, depende ya la decisión a nivel nacional del partido, ¿no? Y Adriana, pero a nivel nacional, ¿cuál es tu referente hoy en día como precandidato a presidente? ¿Ya tenés definido eso o no? Yo en su momento trabajé y formé parte de la lista de Facundo Manes. Fuiste como precandidata a diputada. Provincial y después acompañé a Maxi Abad en lo que es la interna que hubo del comité. Así que yo estoy dentro de ese lineamiento y supongo que la convención nacional es la que decidirá quiénes van a ser realmente los candidatos. ¿Pero para presidente, por ejemplo? No, no, yo creo que en el radicalismo tenemos muy buenos referentes como Facundo Manes, que creo que es, a mi modo de ver, una persona absolutamente capacitada que viene de un sector totalmente ajeno a la política, pero con muchas ideas. Tenemos un gobernador como Morales o tenemos a Sanz. Ahí, digamos, es muy amplio el panorama. Me parece que esto de las internas que pueden llegar o no a darse, nosotros estamos muy acostumbrados en el radicalismo y creo que la interna permite movilizar, permite fortalecer al partido. Así que eso no le tengo miedo, me parece que son buenas. Gabriela, muchas gracias por charlar con nosotros y recibirnos para, bueno, comunicar todo esto a los vecinos. Bueno, no, muchísimas gracias y un saludo grande a San Andrés de Giles, que realmente lo llevo siempre en mi corazón. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Gracias.